La Universidad de Magallanes y la Sociedad Minera Isla Riesco firmaron un convenio para el desarrollo de proyectos conjuntos encaminados a la mejora de procesos productivos en la minería del carbón, la investigación con fines productivos y la formación de personal especializado. Una minería del carbón de tajo abierto con alta tecnología y con un proyecto que está elaborado para ser de categoría mundial, con cuidado al medio ambiente, etc. es una excelente oportunidad de aprendizaje y aparte de eso es una oportunidad laboral. Nosotros sabemos perfectamente que aquellas personas que han ido a visitar la industria, que posteriormente realizan una práctica, que hacen un trabajo de título vinculado con alguna solución de un problema ahí, son candidatos de primera línea para ser empleados. Por lo tanto, a nosotros como universidad nos beneficia el tener contacto con una industria real e incorporar competencias laborales en nuestra maña curricular que sean cada vez más pertinentes. Se estima que una vez en operaciones la empresa cree aproximadamente 800 puestos de trabajo y que el 85% de ellos sean cubiertos con fuerza laboral de la zona. De ahí la importancia de crear las competencias profesionales necesarias para cubrir esta demanda.